Nicola Porchela está muy pero muy feliz, está tan feliz que ya se está quedando a vivir en México, ya no quiere venir aquí al Perú por más que algunos canales de televisión aparentemente como que le han dado una luz de esperanza de que podría estar vigente en la televisión, parece que él no quiere aceptar y pues México lo ha recibido como si fuera el sol de México, algunos dicen que él se parece a Luis Miguel y es verdad, tiene un parecido, siempre lo dije aquí en el Perú antes de que se vaya a México y la suerte de la fea, pues la bonita la desea, en el caso de él no se aplica ¿no? porque tiene presencia empezamos el programa esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal porque aparentemente a Nicola Porchela, algunos canales de televisión como que le quieren dar una oportunidad pero la pregunta del millón de dólares es ¿el público le dará la oportunidad? particularmente yo pienso que no, yo pienso que el público no se la daría a raíz de todo lo que ha pasado durante todo este tiempo no inviertan dinero en gallinazo, definitivamente cadena de televisión aquí en Perú no inviertan pero parece que él tiene suerte quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse al canal accionando la campanita el novio de México después de habernos contado una historia triste de que dormía en el piso que no tenía ni un solo centavo donde caerse muerto parece que le gustan las cosas caras de la vida ¿no? y es allí donde uno tiene que guardar dinero querido uno tiene que guardar dinero para cuando vienen las vacas flacas porque en la época de las vacas flacas después no vas a estar dando pena en otro país que te quiera dar una chambita y vas a salir a contarnos pues todo lo que has contado durante todo este tiempo en México pero yo digo ¿no? las chicas en México gritan por un rostro agradable y un cuerpo también ay no mamita yo creo que hay que evaluar y hay que ver bien las cosas antes de gritar por alguien que no conoces porque todavía no lo conocen al cien por ciento yo estoy esperando que él agarre confianza agarre cancha para ver qué cosa es lo que va a hacer esperemos de que haya aprendido de sus errores aquí en Perú y que no los cometa ya porque si lo comete en México ay mamita la verdad creo yo va a salir mal parado y bien quemado también así que vamos a ver qué cosa es lo que pasa pero qué sucede con él aquí te lo cuento todo también quiero decirle al público que su comentario es importante al igual que su like cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio del Paypal el día de hoy hablamos de Nicola Porchela porque mi compatriota parece que tiene promesa en México y está totalmente contento pero también muy feliz y qué bueno qué bueno realmente porque no hay que ser envidioso no hay que ser mala leche si a él está yendo bien y creo yo de repente quién sabe ha aprendido de los errores según lo que él ha manifestado entonces pues es allí donde tiene que comenzar a reivindicarse aunque yo creo particularmente de acuerdo a lo que vi y a lo que he visto que este es un vividor sin vergüenza eso es lo que yo creo y por qué lo decimos recordemos recordemos que sale en sus envivos cada vez que puede hablar sandez y media yo no sé cómo la gente no se da cuenta de quién es este señor pues de la noche a la mañana a raíz de todas las cosas que nosotros hemos visto lo vimos en una casa bien amoblada donde aparentemente él vive y en su envivo le comenzó a decir a todo el mundo que él no tenía carro que él estaba sufriendo a raíz de que tenía que irse de un lado para el otro caminando pero dentro de lo que sabemos de él por boca de él mismo es que él está abriendo un restaurante peruano donde promete poner volcán de mariscos ceviche jalea ceviche de conchas negras parihuela entre otras cosas más que el público me imagino mexicano todavía no conoce al 100% y como tiene una fanaticada esa fanaticada lo va a buscar dentro del restaurante pero la pregunta es el restaurante realmente es de él o está prestando su nombre para que la gente ilusa obviamente vaya corriendo a consumir allí aquí en el Perú muchos chicos reality lo hacen y lo han hecho a la actualidad y lo siguen haciendo ponen su nombre en marcas de jeans su nombre en marcas de restaurante su nombre en marcas de algunos productos o salen a ser comerciales y la gente piensa que los productos son de ellos cuando realmente no es así lo único que hacen es facturar lo único que invierten básicamente es su imagen a raíz de su popularidad pues hay una marca en la mira que le ha puesto los ojos encima y parece que la gente está emocionada porque todos los días se va a levantar teniendo que verle la cara en la lata de Nescafé ay dios mío como le llamarían aquí en el Perú cholas aguantadas que se consuela con una fotografía o se consuela con una lata donde está en su cara ay no pues no vengan a jorobarnos la paciencia así tampoco no funciona la cosa la gente está algunas fans de él están emocionadas porque dicen que lo van a ver todos los días en las latas de Nescafé y yo digo pero cuál es el tema allí acaso no tomas si tomas café todos los días obviamente cuál es la diferencia en que pongan la cara de él y que la tome sin la cara de él a no ser que adentro metan un muñequito de él y todo el mundo quiera comprar la bendita lata de café solamente porque está el muñequito ahí adentro ay no qué horror pero sí parece que funciona pues y la gente está muy emocionada de levantarse todos los días con la cara de Nicola dentro de la lata todavía Nescafé no nos ha dicho qué cosa es lo que va a sacar con él comercial o qué va a sacar bueno en fin vamos a ver qué es lo que sucede estamos a la expectativa igual para poderlo comentar en el programa pero no es la única empresa que parece que está interesada en el señor Nicola Porchela hay una marca de televisores que también parece quiere usar su imagen a raíz de su éxito con todo México y esa empresa termina siendo Samsung Samsung si los televisores Samsung aunque yo les soy bien sincero he tenido tan mala experiencia con esos televisores que particularmente no se los recomiendo si yo tendría que recomendar una marca no se vayan por la cara que esté en la caja ahora falta que en la caja de Samsung también ponga la cara del otro para que la gente compre el televisor no sería el colmo uno tiene que comprar un televisor a raíz de la resolución a raíz de la imagen como se ve a raíz de los comentarios dentro de la plataforma digital yo no compraría un televisor porque el día de mañana aparezca allí Verónica Castro y el televisor por más que yo soy su fans no definitivamente no yo compro un televisor por resolución por imagen por señal porque dura más etc cosas y yo sinceramente aquí les digo una cosa a todos ustedes he tenido muy buena experiencia con LG no sé si en su país de ustedes sabrá la LG es la L y la G reconocen el televisor con ese he tenido buena experiencia pero con esos de esta marca que le acabo de mencionar no he tenido una buena experiencia el último que compré que fue el último que también iba a traer a mi casa la imagen en seis meses la pantalla se malogró y tuve que llamar a la empresa porque tenía dos años de garantía y hice que cambiaran la pantalla porque dije yo no voy a gastar tanto dinero en comprar un televisor de 70 pulgadas para que al final termine en la basura y tuvieron que hacerme valiar la garantía pues obviamente ¿no? entonces pues el público que está allí yo no entiendo la verdad porque gritan y hacen tanta laraca pero no solamente eso recordemos que dentro de su plataforma digital él salió a decir que su casa había sido invadida por peluches ¿recuerdan? sí claro por supuesto y allí le dijo a la gente como lo dije hace un instante en el inicio del programa le dije que él comenzó a decirle que ya como que ya no quería peluches y yo le dije en esta transmisión que juntara los peluches que la gente le envía con mucho cariño porque en la navidad él podría hacer una obra social para cualquier institución que realmente necesitara un apoyo para los niños que se le dé un regalito y los podría regalar con el consentimiento de su público y que los juntara y lo tuviera un tiempo hasta la navidad y él dijo que no tenía carro que no tenía carro y que la marca que a él le gustaba ni siquiera era una Jack y tampoco era un Brilliance o era pues una Jetour no, 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 no a él le gustaba en la marca Ford de un modelo tal del diseño tal y todo lo demás dándole a entender al público que era el regalo que él deseaba para que para que la gente alguna millonaria aparezca dentro de las fans y diga ay no te preocupes yo te regalo el carro y de esa manera él conseguirlo pero yo digo pero por qué tanto mensaje subliminal lo que debió haber hecho es ir donde Sergio Mayer según el libro de Abel Hernández y diga que le presentara algún pues narcotraficante medio gay y de esa manera él podía conseguir el carro deseado por medio de esa gente no claro porque eso es lo que se bocea y se rumora con respecto al tema de Sergio Mayer que hasta el día de hoy no quiere demandar el pobrecito y no quiere demandar porque hay algo escondido allí pero sí que quieren demandar a Netflix su mujer a raíz de la novela o la serie de Luis Miguel no culpes a la noche no culpes a la playa no culpes a la lluvia de las que no te aman ya no sé ya no sé así son pues así son resulta que Nicola Porchela fue captado en una joyería mirando un reloj de diamantes un reloj que tiene un precio según lo que estuve averiguando incalculable y muy caro o sea caro para nosotros que somos los simples mortales y que no teníamos dinero donde caernos muertos pero él pues que decía que no tenía ni un centavo que era un pobre diablo y que no tenía carro entonces pues papito si no tienes carro y vas a una tienda a ver un reloj parecido al de poncho de nigris que obviamente cuesta una cantidad de dinero esa platita la puedes dar como inicial para tu camioneta y de esa manera te la compras aunque sea pagándole 50 mil cuotas diferidas al año 2042 y no terminas haciendo el ridículo diciéndole en las plataformas digitales que no tienes carro ahora si están es café allí y está Samsung por otro lado dicen que otras marcas más lo quieren auspiciar y si te quieren auspiciar otras marcas más bueno barato barato también imagino que tampoco no eres debe ser algo caruelo y vas a hacer una novela con Juan Osorio que chévere me encanta ¿saben por qué? porque cuando salga la novela vamos a estar pendientes para ver cuál es su talento y quien sabe le pueda poner en el programa un extracto de la novela al momento que actúa para reírnos de la manera en la cual pues él actúa porque él no tiene pasta de nada como comunicador se le ve terrible porque ya lo hemos visto la gente básicamente grita por el cuerpo porque no es feo el tipo pero como comunicador se muere de hambre lo único bueno que hace dentro de es dar lástima para su beneficio personal porque bueno para él ¿no? mediocre para nosotros que tenemos cerebro y que comenzamos a pensar pero pues que aproveche que aproveche su cuarto de hora al igual que la traconcia que aproveche la casa de los famosos México Dios mediante aparece en diciembre es lo que se rumorea y es o se rumora y es allí cuando aparecerán otros personajes y el público mexicano gritará por otros y ya no por él ya muy pronto veremos el talento que tiene pero sí como estuvo en un programa no sé si seguirá ¿no? deportivo allí no pasó nada yo lo vi dije ay no este es un asco ahora falta que verlo en la actuación y quién sabe muy pronto al igual que su amigo Jorge Loza lo veamos en el canto y allí obviamente se morirá el encanto de mi compatriota Nicola Porchela